antes de proceder a compartirlo nosotros vamos a darle una vista previa con el botón previsualizar damos un clic y esperamos ahora que cargue la imagen previa para ver cómo ha quedado nuestra presentación esta es una infografía realizada con genial si deseamos acercar el texto la imagen lo podemos hacer con este botón de acercamiento o si deseamos alejar podemos ahí alejar el vídeo insertado en la parte inferior la podemos reproducir dándole un clic en el mismo y ahí aparece el vídeo del youtube el cual también puede ser visualizado en pantalla completa de esta manera estamos dándole una vista previa ahora cerramos la ventanita y vamos a compartirla utilizando este otro botón al darle clic las opciones que nos dan es compartirla en nuestras redes sociales del facebook o de twitter o del google plus o del link también podemos compartir la url a nuestros contactos o postearla en nuestra red social o enviarla por un correo si activamos el código html es para insertarla en un sitio web o en un aula virtual o finalmente podemos enviársela por correo a cualquier contacto de esta manera nosotros podemos realizar compartir el proyecto creado a través de estas opciones y en el menú en el botón menú si damos un clic podemos nosotros descargar la infografía creada exportarlo en formato pdf realizar un trabajo colaborativo modo diseño y cerrar sesión